y bien para poder lo que queremos hacer es debuggear o sea cuando abrimos aquí el fuente vamos a irnos a este el punto de venta al que estamos editando por ejemplo lo que queremos hacer es que si nosotros corremos este programa poder correrlo línea por línea para encontrar los detalles que no podemos encontrar a simple vista por ejemplo poderlo detener aquí que el programa se detenga justamente en esta línea le agregamos un punto de interrupción para poder hacer esto necesitamos agregar o instalar algunas cosas en el php y en el netbinz agregarle una configuración para ello tenemos que irnos aquí en la consola bueno está cerró la consola la volvemos a abrir y vamos a buscar sudo apt install install y copiamos a abrir y vamos a instalar le vamos a dar copiar aquí y le damos sudo apt install y copiamos el xdebut le damos que si y listo si es necesario reiniciar apache no creo que sea necesario pero vamos a reiniciarlo ahí está y ahora vamos a correr aquí el fuente para poderlo de bugear vamos a ver si corre le vamos a dar aquí en propiedades room configuration y vamos a ponerlo en php build in web server o sea como que nos va a crear nuestro servidor le damos aquí y aceptar vamos a ponerlo en que puerto 8089 y aquí en versión del php vamos a ponerle bueno no nos aparece la versión 8 todavía pero si ustedes desaparece la versión 8 escojan la versión 8 y le dan ok y entonces aquí todavía yo no he iniciado el sam o lo iniciado nomás para la base de datos pero no es necesario tener el sal simplemente es necesario tener corriendo el maya sql le vamos a dar play aquí y nos va a correr nos va a correr el fuente con la versión del php 8 de hecho aquí nos dice el principio aquí nos dice corriendo con 8.0.3 y esta es la ruta y aquí está ahora que hace falta vamos a ver si podemos debullar para ello vamos a cerrar aquí para cerrar el servidor nomás le damos a la x aquí y le damos yes y corremos aquí de hecho podemos irnos al index de una vez index.php y poner un punto de interrupción aquí y vamos a ponerle aquí corre paso a paso es posible que al principio no nos corra porque hace falta moverle alguna configuración del php así que lo detenemos y nos dice que falta agregar esta línea en el php mayadmin perdón en el en el archivo de configuración del php en el archivo de configuración del php en el archivo de configuración del php entonces vamos a buscar aquí espero que se pueda ver bien vamos a darle clear vamos a cd etc etc y aquí le ponemos cd igual podemos ponerle toda la ruta cd etc php y lo voy a abrir hasta aquí para que vean que hay varias carpetas del php de varias versiones tenemos por ejemplo la versión 7.2 y la 8 si queremos usar la 7.2 nos vamos a esta carpeta y si queremos usar la 8 nos vamos a la 8 de momento vamos a abrir la la 8 cd 8.0 ah me equivoqué ls y nos vamos a cd cli es ahí donde está el archivo de configuración php.ini entonces le damos sudo edit php.ini este es el archivo de configuración y aquí le vamos a poner el código que nos arroja esta ok vamos a cambiarle aquí es que es diferente en es diferente para la versión 3 entonces vamos a darle sudo edit php.ini otra vez este no funciona porque es para la versión 3 vamos a calarlo de esta manera cerramos le tenemos le tenemos todo el php todo el mini servicio que tenemos ahí y vámonos a tools option debugging y vamos a darle el 9003 le damos aplicar y ok corremos y aquí ya nos detuvo ya nos detuvo el debullador si le damos f8 ahí va a ir caminando podemos detenerlo aquí y darle f5 y nos detiene ahí podemos irnos más adelante y listo ya estamos con la versión 8 de buggeando y ya podemos trabajar a gusto por ejemplo al crear un producto vamos a detenerlo aquí f5 vamos a ver si nos permite conectar con la versión 8 de php vamos a quitarle esto primero vamos a al index quitamos esto guardamos vamos a quitar esto y eso es más vamos a detener el programa justo donde se loguea para hacer una prueba vamos a ir aquí a usuarios y en donde ingresa el usuario y vamos a cerrar este este también este 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 y este tenemos el servidor si es posible lo quitamos de aquí también e iniciamos de nuevo el servicio si es posible limpien aquí esta terminal este el output lo que nos vemos es un saludo 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 que nos vemos un saludo